... ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán los aplausos? ¿Qué tendrá el aplauso, el teatro? Ay, el aire que aquí se respira, está embrujadito. Da la sensación de que vivimos como en un paréntesis de gozo, como una especie de burbuja mágica. En este momento cuando el reloj, qué importa, qué importa la hora que marque el reloj, vamos a vivir 60 minutos llenos, llenos de cosas que nos hacen comunes, que nos acercan, que nos hacen vibrar. Hoy yo tengo un saludo, o tres saludos especialmente cordiales. El primero, a ver si me acuerdo, para Navalcán. Bien. El segundo para Oropesa. El tercero para Talavera de la Reina. Por cierto, que si ustedes quieren venir al Teatro Boulevard de la Casa de Cultura de Torrelodones en Madrid, pues háganoslo saber, mediante el envío de una carta o una simple llamada telefónica. Bueno, ¿de acuerdo? Llamada telefónica, he dicho. Y ahora, realmente es un comienzo diferente el que en este momento vamos a vivir, puesto que no empezamos con una copla, empezamos con un verso, con un poema. Pero, ¿qué poema? ¿Y qué mujer? ¿Qué mujer o qué...? Bueno, salgamos de dudas. Aquí llega Nati Mistral. Aleluia,らluia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me bendijo a mi madre Ay, me bendijo a mi madre Diez céntimos le di a un pobre Y él me bendijo a mi madre Ay, qué limona tan chiquita Qué recompensa tan grande Qué limona tan chiquita Qué recompensa tan grande Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual Nada de pegarme a un tiro ni liarme a maldiciones Ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta Que si al pie de los altares mi nombre se te borró Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante Yo soy quien más te ha querido Con eso tengo bastante ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado Tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río Ni se destronza la ropa subiéndose a coger nío ¿No te parece a ti extraño? ¿No ves una cosa rara que un chaval con doce años Lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer Vigila Fueron dos sentinelas los ojitos de mi madre Cuando sale de la escuela se va pa' los olivares ¿Y qué busca allí? Una niña Tendrá al mismo tiempo que José Miguel No le riñas que está empezando a querer Mi padre encendió un pitillo Se enteró bien de tu nombre Te regaló unos arcillos y a mí un pantalón de hombre Yo no te dije te adoro Pero amarré en tu barcón mi lazo de seda y oro de primera comunión Y tú fina y orgullosa me ofreciste en recompensa Dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas Voy a misa con mis primos Bueno, te veré en la ermita Y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita Más luego en el campanario cuando rompimos hablar Dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada Y el colorín Y la fuente Y las flores Y el rocín Y aquel torito valiente Que está bebiendo en el río Y el bronce de esta campana Y el romero de los montes Y aquella línea lejana que le llama Horizonte Todo es sagrado Tierra y cielo porque así lo hizo Dios ¿Qué te gusta más? Tu pelo Qué bonito me salió Jogí tu boca Y tus brazos Y tus manos reonditas Y tus pies fingiendo orpaso de las palomas suritas Con la pureza de un copo de nieve te comparé Te revestí de piropos de la cabeza a los pies A la huerta te hice un ramo de pitiminí precioso Ya luego nos retratamos en las agüitas de un pozo Y hablando de estas pamplinas que se inventan las criaturas Llegamos hasta tu esquina cogidos por la cintura Yo te pregunté ¿En qué pienso? Tú dijiste En darte un beso Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos De noche muertos de luna nos vimos por la ventana Mi hermanillo está en la cuna Le estoy cantando la nana Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos Quítate de la esquina Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos Y mientras que tú cantabas yo inocente me pensé Que nos casaba la nana como amarillo y mujer Pamplina Figuraciones que se inventan los chavales Después la vida se impone Tanto tienes Tanto vale Por eso yo al enterarme que llevas un mes sano he dicho que ibas a matar Sino que me daba igual Más como es rico tu dueño Te vendo esta profecía Tú por la noche entre sueños soñarás que me querías Y recordarás la tarde que mi boca te besó Y te llamarás cobarde como te lo llamo yo Y verás sueña que sueña que me morí siendo chico Y se llevó la cigüeña mi corazón en su pico Pensarás no es cierto nada Yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada te despertarás llorando Por el que no es tu marido ni tu novio Ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso tengo bastante por lo demás Todo se orvea Verás como Dios te manda un hijo como una estrella Avísame de seguida Me servirá de alegría Cantarle la nana aquella Quítate de la esquina Que mi madre no quiere Yo tampoco pensarás no es cierto nada Yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada te despertarás llorando Por el que no es tu marido ni tu novio ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso tengo bastante Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Quiero hacer constancia, perdóname Andrés, precioso mío, hacer constancia de que el maestro Mario Cortés ha sido tan generoso y tan cariñoso porque no venía a tocar para mí, pero ha sido tan cariñoso y tan maravilloso y en dos minutos imagínense cómo ha tocado y lo que ha hecho. Un aplauso para él. Gracias, maestra. Él que ha estado tocando y llorando al mismo tiempo como todos los presentes, porque yo me fijaba, fíjate, todos con los ojos humedecidos, los ritos. Es que es precioso el poema, es precioso, ¿verdad que sí? Y el recuerdo de Rafael de León que ha estado gravitando. Sí, hacía diez años que se ha muerto Rafael de León, hace unos días que cumplió diez años y hemos querido recordarle así, de esta manera maravillosa. Oye, Nati, por cierto, hablando de recuerdos y de recuerdos de amores primeros... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué va a decir? De amores primeros. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Tu amor primero? ¿Mi amor primero? Bueno, mi amor primero fue Dios, que es lo primero que conocí en el mundo y lo que mi madre me hizo amar primero. Eso por encima de todas las cosas. Ahora, tú hablas terrenal, tú hablas de amor a amor. El primer beso, en fin, la primera sensación parecida... De mujer, pues la primera sensación de mujer fue Tony Leblanc, esa es la verdad. Y yo le tengo siempre un gran cariño y si nos está escuchando, le mando un beso de verdad, porque es un gran hombre y es un gran artista. Y yo le sigo queriendo mucho. Hay... Claro, que yo sepa, hay una razón poderosa para que, además de cantar recites, lo hacen maravillosamente, lo haces de una manera insuperable. ¿Además hay otras razones? No, no hay ninguna razón. Yo estuve estudiando en el Conservatorio Música, Declamación y Canto y bueno, es a lo que me dedico. Entonces creo que si la palabra, simplemente la palabra es una maravilla. Y luego ya la palabra con música es rizar el rizo de las maravillas. Eso es lo más culto que ha podido dar el hombre. Porque todo lo demás se imita a la naturaleza. Pero la voz humana con la música es lo único y lo verdaderamente maravilloso que ha creado el hombre. Reina, reina, que eres una reina. Que eres una reina. La reina, tú sí que eres un rey. Tú eres mi rey, mi rey divino. Por cierto, ¿cómo decía aquello? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar con dinero y sin dinero. Vamos a ver. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Muchas gracias. Y ahora... Volvemos. Volverá cerrando nuestro espectáculo de esta noche en Adivistal. Ahora nos quedamos con una estrella joven, como quien dice recién nacida, jerezana y catalana. Y se llama precisamente... Samara. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos. Por cierto, este gesto es lo que parece que más le gusta al señor Arús y a sus colaboradores, ¿verdad?, cuando nos imitan al ataque. Bueno, al ataque con la segunda parte de Quédate con la Copla. La verdad es que, amigos, todos los que hacemos este programa, todos, absolutamente todos, tenemos la misma preocupación, nos hemos fijado el mismo objetivo, que el abrazo que brindamos desde Antena 3 Televisión sea bien recibido, sea bien sentido por parte de todos ustedes. Vivan en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Querríamos que Quédate con la Copla fuese algo que marcase no grandes distancias, sino grandes cercanías. Así, yo ahora, diciendo buenas noches y te quiero a toda España, digo te quiero y buenas noches especialmente a Euskadi. Lo que nos ha costado, lo que nos ha costado, señoras y señores, conseguir que viniera quien ha venido. No por nada, ella es amabilidad, toda amabilidad, sino porque es muy profesional, muy exigente consigo misma, y dice, pero yo quedo cantando una copla a Caparrós. Bueno, con su acento vasco, claro. Señoras y señores y señores, no quiero demorar más la presentación y el gustazo por ver y por oír a Amaya cantando una gran copla. ¡Ahí era! Decidle al señor alcaide, decidle al corregidor, que yo por Luis Candelas estoy muriendo de amor. Decidle que es un canalla, decidle que es un ladrón, y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Que corra de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante, vuela que vuela. Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle, que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candelas. Anoche una diligencia, ayer el palacio real, mañana quizá las joyas de alguna casa local. Y él siempre roba, y él siempre roba que roba, y yo como siempre igual, queriéndole un día mucho, y al día siguiente más. Que no importa que la gente, la canción que va en el viento, traiga y lleve más y fiente. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante, vuela que vuela. Madrid te está buscando para perderte, que Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle, que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día la puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candelas. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día la puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candelas. ¡Gracias! 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 Y tú, ¿por qué has elegido precisamente Luis Candelas? Pues porque yo recuerdo que de chiquita era una canción que me gustaba mucho, no te sé decir por qué, pero me gustaba. Oye, en Euskadi... En Euskadi... Aquello del ladrón era como muy romántico, muy así. Además es que Luis Candelas, por lo que cuentan, era un ladrón, era un bandolero bueno, creo que no mató nunca a nadie, y bueno, y era muy romántico, volvía locas a todas las madrileñas. Sí, ¿no? De alto copete. Yo me imagino que era de tú. Oye, ¿en Euskadi se sigue de verdad, quédate con la copla, Amaya, o no? Yo creo que sí, hay mucha afición a la copla, pero mucha, mucha. Yo conozco mucha gente, muchos amigos, pues yo no sé a qué es... bueno, te hablo de Bilbao, que es lo que yo conozco, pero en Bilbao hay mucha, mucha afición a la copla. Oye, hablando de discos nuevos, yo me he atrevido, he osado adelantar la primicia de cuál será el disco que grabe Amaya, pero es que ya has grabado uno que está recién hecho, ¿no? Yo he grabado hace muy poquito un disco que... algo que tenía era una asignatura pendiente, y el principio de otros, muchos, ¿no? Es mi primer disco en euskera, en solitario, desde que estoy cantando en solitario. Lo has hecho además con nuestro común amigo Carlos Zubiaga. Sí, señor, con el que tú también grabaste, ¿no? También, también mocedades como tú. Yo no sé, imagino que recordáis, cuando os ponéis a trabajar juntos, echáis de menos aquel tiempo de mocedades, un poquito, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nos seguimos viendo y seguimos cantando las canciones, quieras que no, cuando nos juntamos los hermanos, pues... No cantamos aquellas, cantamos otras, ¿no?, de las que luego no se graban, pero pues seguimos estando en contacto. Y tus padres contentos, porque ya la afición nos viene de ellos, creo que también tu padre cantaba, ¿no?, o canta. Sí, sí, cantaba, cantaba. Cantaba. Sí, sí, claro. O sea, que todos... Bueno, el pueblo vasco realmente es que sois todos, en cualquier momento, son capaces de formar un orfeón. Hay una tradición muy grande, a la que no le veo yo ni mérito ni no mérito, es así, o sea, es una forma de ser... El pueblo vasco ha cantado desde siempre y había un dicho, no me acuerdo, no sé cómo se dice bien, cuando se juntaban dos, o sea, juntaban tres vascos, era un orfeón. Se pone todo el mundo a cantar, nadie hace la melodía y todos se van por las ramas haciendo voces, ¿no? Cantar y comer, son dos cosas que os gustan mucho. Bastante. A ti creo que te gusta mucho la cocina. Como decías, sí, sí, sí. No, que te gusta mucho la cocina. Sí, 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 y comer también, y comer también. Se nota, ¿no? Yo recuerdo, voy a decirlo, voy a decirlo, voy a decirlo porque uno de los momentos inolvidables, de los momentos gastronómicos que yo sé que siempre voy a tener aquí, fue cuando, por primera vez en mi vida, comí cocochas en Guetaria, viendo el puerto, recibiendo el olor del mar. Qué maravilloso plato, qué maravillosa toda la cocina vasca, en realidad. Bueno, oye, y hablando de ese disco, un poquito de algo en euskera, a ver si esta expresión es correcta. Maitía Núnzera. 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 Maitía, ¿dónde estás? Querida, ¿dónde estás? Querida, ¿dónde estás? Pues a ver dónde estás, Amaya, en este momento, sentimentalmente, ¿cómo estás? Estás, ahora mismo, colocada frente a toda España. Estás con cariño grande, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Venga, pues coja este micrófono, se lo pedimos, que nos adelanta y ahora... Un poquito, para haceros una idea. Sí, para ver, un adelanto, un adelanto. De Maitía Núnzera. Sí, por favor. Esta es una canción tradicional, a las que se ha cantado siempre y que yo he incluido dentro de mi disco. Os la traeré un poco. A ver, venga, a ver. Maitía Núnzera. Maitía Núnzera. Maitía Núnzera. Miketza itutikusten, desberririkiakiten, noragalduzera. Noragalduzera. La espada, el arma de la ternura Muchas gracias Amaya por tu visita Te quedas con nosotros un ratito Porque lo que viene ahora es también de Postín Se trata de un guitarrista excepcional Se han dicho muchísimas cosas de él Es jerezano Tiene un gran palmarés Del que después vamos a ocuparnos Porque de entrada yo querría Que sin más ni más Nos brindara el tema titulado precisamente Jucal Que en calor quiere decir bueno, bonito No sé si barato Es un caro momento Un querido momento el que protagoniza Gerardo Núñez Aquí está Aplausos 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 Gracias. 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 Gerardo Núñez, yo decía, de Jerez, considerado un guitarrista de altísima escuela, que pertenece a la nueva escuela, justamente, a las nuevas generaciones de los tocadores, de los grandes tocadores españoles. ¿Y qué has hecho, Gerardo, corrígeme, gran parte de tu carrera fuera de España? ¿Sí o no? Bueno, pues sí, nosotros normalmente, los artistas flamencos, tenemos la suerte y desventaja de que es en el extranjero donde normalmente más nos contratan, ¿no? Muy a no tropezar. A mí me ha sugerido, pues qué sé yo, un manantial de aguas limpísimas, de los que ya no quedan, y un jardín, las flores, todo eso está ahí, yo creo, en el sonido, en las manos y en el alma de Gerardo Núñez. Es que viene muy bien acompañado con dos señores y con una señora de verde, de verde esperanza, que se llama Carmen. Carmen Cortés. Carmen Cortés. Tenemos Enrique el extremeño y la otra guitarra, Vicente Sánchez. Vicente, ¿dónde es? De Barcelona. ¿Tú también eres de Barcelona, Carmen? Sí. Aunque tienes raíces granainas. Sí, de Granada. De Granada. Y Sevilla. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a aplaudir de nuevo a Gerardo y a todos sus compañeros, pero les pido, por favor, que estén muy atentos, estén muy atentos ustedes, en sus casas también, porque el siguiente tiempo de Quédate con la Copla se va a abrir viendo a una gran bailaora. Triunfar como siempre. Carmen. Carmen Cortés. Hasta luego. Publicidad. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque yo no sé si lo conseguiré o no. ¿Vas a cantar o no vas a cantar, Cristina? Sí, voy a cantar. Porque tú hemos dicho que eres de Talavera. Sí. Y que tienes cuántos años. 16. Y que tu copla favorita es, ¿cuál? La copla. A ver, pero ¿cuál? Me gustan todas. Una, una, por favor, Cristina. Antonio Molina. ¿Pero cuál de Antonio Molina? Soy minero. ¿Y cómo empieza? Yo no mal digo mi suerte, porque minero nací. Y aunque lo diga la gente, no tengo miedo a morir. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir, no me da envidia el dinero. Bien, bien, Cristina, gracias. 16 años. Y ya, ya siente. Ya en el alma está sintiendo la emoción de la copla. Y por otro lado, Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Anda, que no viene guapa Beatriz también, con su pelillo corto. Beatriz, ¿de dónde? De Navalcán. De Navalcán. ¿Y qué coplita es la tuya, Beatriz? Bueno, me gustan muchísimas coplas, porque siempre me gusta mucho la canción española. Pero la que más me gusta es ese de... Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a la mano. Eso es muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Cristina. Gracias también a la siguiente estrella. Ya lo habíamos anunciado antes. Con ascendencia granaína y sevillana. En Barcelona vive y ahí, desde allí, triunfando en todas partes. Soleá, el tiempo eterno, o el sol eterno. Ahí está, Carmen Cortés. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el filo de la aurora, desde Sol a Chanderí, nadie sabe por quién llora, pregonando un quince mil. Cuatro series, qué bonitas, voy tirando los caudales, son de Doña Manolita. ¿Quién me compra esta panita? Mañana, mañana sale. ¡Bravo! 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 Tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuel, que en los casamientos tiene mucha escurita, les dice a los majos con mucho primor, mientras Abe y Sierra su abanico malván. Paca de llamarse duquesa de Alba, y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gómez, y al río dormido baja, flor y nata de Don Cenes, y a Doña Manuela. Eugenia de Montes, y a la cuesta de Gómez, y a la cuesta de Gómez, y a la cuesta de Gómez. ¡Qué pena ver! ¡Qué pena ver! Y a la cuesta de Gómez, y a la cuesta de Gómez, y a la cuesta de Gómez. Y a la cuesta de Gómez, y al río dormido baja, flor y nata de Don Cenes, que a Doña Manuela canta. Eugenia de Montes, que pena ver, que te vayas de España para ser reina, Por las lices de Francia, Granada de Jal, y las aguas del Darro, por las del Sena, Eugenia de Montes, que pena ver, que te vayas de España para ser reina, Granada de Jal.